¡Luego, lluego! Recuerda a todos, la puerta se abrió y sale el sobrino de Rancho 9.53 que es ocupador de la salida de San Juan. Este se le pionan a la cinta, al siguiente. ¡Llegada! Rancho 9.53, ahí quedó la salida. Y bueno, comentarios rápidamente de su servidor. Bueno, hay que checar primero el cliente cómo está hablando de los panaméricos. ¿Todo bien? Perfectísimo, gracias. Aquí está corriendo el tiempo. Quiere más puntos, quiere más puntos. Llegamos de San Luis Potosí. San Luis Potosí, San Luis Potosí. ¡Paparando con la chaca arriba! ¡Con la mano adentro! ¡Lo llevamos de parte izquierda y derecha! ¡Y hace un cambio local, sigue! ¡Sin propiedad, no no se queda! ¡Qué mucha, qué locura! ¡Qué reparos de este todo llamado! ¡El de ese tercio es un pedido! ¡Rento la cuesta! ¡Todavía tiene mala chaca arriba! ¡Con la mano adentro aún! ¡Lo campaneó Lomito! ¡Lo campaneó San Goso! ¡Pero rompe con elegancia! ¡Seguridad y detergamento está arriba! ¡La coordinación perfecta entre Flógo y Piquete! ¡Y el campeón con este campeón! ¡Vamos a ver! ¡Acegrado que ya cayó el medio de lazo! ¡El segundo también! ¡Y se va a bajar! ¡Se va a gol! ¡Vamos! ¡El santo la venta bajo no recibo! ¡Aquí está el estado de San Gavirio! ¡Y cuando va a bajar! ¡Song por la vida! ¡Aquí está el estado de San Gavirio! ¡Sigue la jugada! ¡El hombre al mismo estado de San Gavirio! ¡Cuando todos los hermanos que ponen ellos! ¡Song por la que aquí lo van a hacer! ¡Almas que de llaman! ¡Vámonos! ¡El todo ha sido redondado! ¡Todos los días en el cabón! ¡Eche el abrazo! ¡Vamos! ¡Y el santo la rima se lo hace! ¡Era lucha! ¡Song por la rima! ¡Véjale, déjale, cuidado! ¡Véjalo! ¡Qué jugada! ¡Qué emoción! ¡El todo y matado! ¡Perdora de los años! ¡Song por una batalla! ¡Un fulginante! ¡El hombre ganó a todos los deportores! ¡Estaba hasta el último finante! ¡Vamos a ver la batalla izquierda derecha! ¡Se bajó de lado derecho! ¡Y se aplaude bonito! ¡Vamos a ver la batalla izquierda derecha! ¡Se bajó de lado derecho! ¡Vamos a ver la batalla izquierda derecha! ¡Hace un calca de despedaz! ¡Yhh! ¡ centimeter o al patronano, al patronano! ¡Qué locura! ¡Qué locura mis amigos! ¡Furta! ¡Está en el lado! ¡Allí está en el lado! ¡Los hermanos, señoras y señores! ¡Los hermanos, señoras y señores! ¡Mira cómo hace suerte, señoras y señores! ¡El palo que tiene que estar en la costa! ¡El palo que tiene que dar! ¡Ese respaldo se le acaba al poder! ¡Se le acaba al poder! ¡Ay, me la verdad se mudo ahí! ¡Allí está, señoras y señores! ¡La mano se le acaba! ¡Y si no te lo hagas, no te lo hagas! ¡Vamos, señoras y señores! ¡Vamos, señoras y señores! ¡Vamos, señoras y señores! ¡Venga, la vía! ¡Vamos, señoras y señores! ¡Vamos, señoras y señores! ¡Amaí, me da esta cubana nueva escrita! Medio viaje fue subir, medio viaje fue la paz, y la montaña atravesamos, y un primer, el son presente! ¡Ay, me da! Es el primer medio de esta noche, ¡También los coros! ¡Fuen Felipeo! ¡Este es el baile! ¡Por qué no le aplaudan a la vista! ¡Por qué no le aplaudan a la dama! ¡Por qué no le aplaudan a la dama! ¡Por qué no le aplaudan! ¡Jornada! 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 ¡Señores y señores! ¡Donde querés que te encuentres! ¡Siempre que orgulloso de ser! ¡Mere pequeño! ¡Este es otro aplauso a la dama! ¡Sí, señoras y señores! ¡Sí, señoras y señores! ¡Sí, señoras y señores! ¡Esta cuadra! ¡Sí, señoras y señores! ¡Sí, señoras y señores! El caballo de nombre, Barranquero. ¡Ea! 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 Izquierda, derecha, izquierda, derecha. ¡Ea! ¡Qué bonito! ¡Oviti, Bracete! ¡Baila el caballo, Barranquero! ¡De la cuadra, Donchero! ¡Échale otro aplauso público! ¡Gracias! ¡V aey! ¡V aey! ¡V aey! ¡V aey! ¡Gracias! 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 Echary aplauso para despedir a ¡Gracias! 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 llamado el parratero, tomen el taposo grave en el dedo, que es su rara, su hui, vámonos. Bien, barbaridad, que torneo, que es su rara. ¡Se aplaude! Ahí no va la demanda, ahí no va la demanda.